Hoy no me besaba, hoy no me besaba, pero era salir, cualquier mirada, donde están tus ojos tan profundo, ya que el fuego de tus labios te envió, el dolor que me mueve mis heridas, emborracho y más te quiero todavía, ay, 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 ¿dónde estás, mi caramita? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te gusta en todas partes, pero no te va de prisa, nadie sabe, a ver, negra es tus cabezas, tan llena de amor, te vi bailando, uno te abrazaba, otro te besaba, te veías a mí, a quien miraba, negra es tus cabellos,